Solo quería pasarles, diciéndoles que hay unos recordatorios que tengo yo en mente, que representamos aquí lo que es mi municipio de Santa Prima y Chapa, pero bello recuerdo que fue en 2027, que fuimos a Santa Ana y también fuimos a Santa Rosa de Lima. Fuimos en mucha parte de San Salvador, pero lo más importante es que me ha gustado en Santa Rosa de Lima, allí en South. Por lo que los representó y la alcaldía estuvo apoyándolo a los otros como jóvenes y bailarines, algo que ya pocos lo hacen y algunos que, o sea, van pasando y lo que van quedando. Y claramente yo participé en lo que es mi municipio de Santa Prima y Chapa, anduve en cualquier lado, pero doy gracias a Dios que me dieron la oportunidad. Y espero que les gusten a ver este video y espero que les encanta, porque ya fueron muchos años, algunos ya no están bailando y otros por las situaciones y por el trabajo y unos porque ya estoy bien. Así que démosle, démosle ganas y espero que les guste este video que voy a compartir con todos ustedes. ...para MTV. ...puesto... ...en el concurso coreográfico Jovecur 2018. Ellos son MDG. Ok. Ya está listo el siguiente grupo. Después de ellos, para que se vayan preparando, el grupo Enipa y el grupo Street Dance, ok voy a pasar ya para arriba el siguiente grupo bueno señores como lo habíamos anunciado en estos momentos el grupo coreográfico de Santa Cruz, un fuerte aplauso después viene Elipa y Street Dance porque se van preparando Elipa y Street Dance 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!